¡Buenos días, mi rojo! ¡Muy buenos días! Pasando Imuri, siendo las 6 con 32 minutos Vamos a la vuelta con el nombre de Dios ¡Buenos días, amigos! ¡Muy buenos días! Bueno, pues aquí venimos saliendo de Imuri Quería llegar ahí a la Camamanta Pero, pues no se me hizo muy temprano Él abre las 8 de la mañana Y son las 6 con 33 minutos Le mandé mensaje porque he estado pasando tarde Cuando él cierra, estoy pasando a las 9, él cierra a las 4, va a tardar 5 de la tarde Y como ahorita él abre las 8 de la mañana Y apenas estoy pasando Pues vamos para los 20 de 42 Venimos de La Coqueta Cargamos allí Nos quedamos a dormir Ahí en la caseta de Altar Altar y Santana En la caseta de Altar Pues ya está haciendo hambre Y vamos a comer ahí Y desayunar en Canarea Aquí en este restaurante El Saguaro No me gusta el sazón No me gusta la comida 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.